Después de dos meses de aprendizaje sobre técnicas y herramientas para la prevención de situaciones de riesgo en la comunidad educativa y la formación integral de niños y adolescentes, al menos 88 funcionarios de las Consejerías de Comunidades Educativas del Ministerio de Educación culminaron con éxito este curso, lo que representa un compromiso con los derechos de la niñez desde los espacios escolares. Para UNICEF es importante la prevención de la violencia en todas sus formas y en el ámbito escolar se pueden dar de todos los tipos, bullying, abuso físico y sexual, abuso psicológico. También los estudiantes y docentes pueden trasladar sus problemas familiares al entorno escolar, lo que puede afectar el aprendizaje y, en consecuencia, la educación de los niños. UNICEF reconoce que el fomento de un ambiente libre de violencia y lleno de comprensión y cariño son determinantes en el buen desempeño escolar. Según comentó Jorge Hernández, especialista en educación de UNICEF Nicaragua. En tanto, Salvador Vanegas, ministro asesor para Asuntos de Educación de Nicaragua, celebró que están culminando este curso y reconoció a los participantes. En el curso sobre acompañamiento socioemocional participaron colaboradores del Ministerio de Educación, que se desempeñan como asesores nacionales, departamentales de consejería o protagonistas del contexto socioeducativo a través de la implementación de programas, estrategias, proyectos, documentos y acciones curriculares, así como planificación didacta de asignaturas afines a las temáticas del curso. Con esta capacitación diseñada y realizada por la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano, UNICEF, está contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades técnicas de funcionarios públicos que tienen la tarea de impulsar el programa de consejerías de las comunidades educativas del MINED para que puedan a su vez capacitar a docentes y otros miembros del programa a nivel municipal y de escuelas. Marcos Medina, Noticias 12.